¡Suscríbete al canal! 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 Allí no se nos pregunta de qué color somos, a qué partido pertenecemos, ni qué cosa militamos o en qué mundo andamos. Simplemente se nos da un consejo, se nos abren las puertas, nada mejor y más bonito y por supuesto gratificante para la alcaldía de Maracaibo, que cambiarle la fachada, cambiarle el rostro o la cara a nuestros templos. Comenzamos con el Sagrado Corazón de Jesús, con una fuente hermosa para brindarle y regalarle a la ciudad de Maracaibo un rostro diferente, un cambio, una dinámica en momentos donde el paseo y la recreación son importantes para los ciudadanos. De tal forma que ya comenzamos con el Sagrado Corazón de Jesús, luego fuimos con la Iglesia La Milagrosa. Soy Devota de La Milagrosa, una iglesia hermosa, iluminada. Pero también estuvimos en Santa Bárbara, la Iglesia de Santa Bárbara y la Iglesia de Santa Lucía. Una iglesia, por cierto, Santiago, donde estuvimos compartiendo con nuestros gaiteros. Muy bonita, una velada hermosa con los vecinos de la parroquia Santa Lucía. Pero no quiero quedarme aquí, quiero pedirle a Maracaibo que se conviertan en nuestros aliados. Quiero pedirle que nos ayuden a conservar este trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Que de nada sirve el dinero y el recurso que nosotros hagamos en las obras, tanto del gobierno municipal como del gobierno regional, si el pueblo no se pone de nuestro lado. Aquí mi reflexión, pedirle que se conviertan en nuestros aliados más cercanos, para que las obras que ejecutamos perduren en el tiempo. Ahora los invito a que nos acompañen a ver un video de los trabajos que estamos haciendo en la ciudad, tanto de infraestructura como de programas sociales. Manos a la obra, Maracaibo Mía. La alcaldesa de Maracaibo, Evelín de Rosales, sigue trabajando por el bienestar de todos los maravinos. En esta oportunidad se puso en marcha el operativo Vacaciones Seguras 2012, donde más de 1.200 funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Maracaibo, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, garantizarán la seguridad de propios y visitantes durante el presente asueto escolar, que se extenderá hasta el mes de septiembre. En materia deportiva, la máxima autoridad del municipio entregó completamente reacondicionada la cancha de usos múltiples del sector Los Modines en la parroquia Raúl Leóni, al igual que la cancha deportiva de la urbanización San Rafael, esto con el fin de brindar a los ciudadanos instalaciones deportivas de calidad. Por otra parte, el Ayuntamiento Maravino entregó más de 200 aportes económicos a personas de las 18 parroquias de la ciudad, respondiendo así a las peticiones del pueblo. Asimismo, la Alcaldía de Maracaibo inició el plan vacacional Sembrando Valores para los Hijos de los Trabajadores de la Municipalidad, donde más de 600 pequeños disfrutarán durante cuatro semanas de unas vacaciones divertidas. En materia de vialidad, la alcaldesa Evelín de Rosales continúa con el Plan Maestro de Recuperación Vial, dando inicio a los trabajos de construcción de aceras, brocales y el reasfaltado del tramo vial Pueblo Nuevo Las Playitas Monteclaro en la parroquia Olegario Villalobos, donde el Ayuntamiento local colocará 4.000 toneladas de asfalto, con una inversión de 3.500.000 bolívares repartidos en 7 kilómetros de vialidad. De igual forma, la primera mandataria municipal encabezó la inauguración de los trabajos de modernización del sector Los Modines, en la parroquia Raúl Leónis, donde más de 1.200 toneladas de asfalto fueron colocadas. Al son de la gaita maracaibera, fue engalanada la iglesia de Santa Lucía, ubicada en el casco central de la ciudad, con un sistema de luces LED instalado por la alcaldía de Maracaibo. Cientos de moradores se concentraron a las afueras del templo de Santa Lucía, para presenciar el encendido de luces, que forma parte de un total de 12 santuarios, que serán remodelados y engalanados con este novedoso sistema. De esta manera, el gobierno que impulsa a la alcaldesa Evelín de Rosales, sigue comprometido transformando a Maracaibo en la ciudad que todos queremos. Manos a la obra. Maracaibo Mía Una gran ciudad Cantemos con alegría, Maracaibo Mía Soñemos con Edelín, Maracaibo Mía Vivamos con alegría, Maracaibo Mía Luchemos con Edelín, Maracaibo Mía Maracaibo Mía Luchemos con Edelín, Maracaibo Mía En este segmento quiero hablarles de las obras de infraestructura que estamos ejecutando, tanto la gobernación como la alcaldía de Maracaibo. Por supuesto, con nosotros se encuentra el ingeniero Euro Badel, presidente del INVES, y el arquitecto Yameli Ríos, presidenta del Instituto Municipal de Transporte Urbano de Maracaibo. Buenas noches, Euro. Buenas noches. Muchas gracias, alcaldesa. Bienvenido a nuestro programa. Un honor estar con usted acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hablarle un poco a Maracaibo, vamos a hablarle, vamos a ir a hacer una retrospectiva. Y digo retrospectiva porque vamos a hablar de una obra muy importante que se inauguró el domingo, Euro, en un trabajo mancomunado, tanto de la gobernación como de la alcaldía. Pero vamos a comenzar por recordar quién en sus años atrás hizo el corredor de los aticos, que hoy se convirtió en el corredor Monseñor Roberto Líquer. Manuel Rosales, en un tiempo, no hizo ese corredor cuando fue alcalde del municipio de Maracaibo. Pero en el tiempo, el gobierno municipal anterior, me estoy refiriendo a otra gestión, dejó perder las obras de ese corredor. Háblame un poco de ese trabajo que hizo la gobernación en compañía de la alcaldía de Maracaibo con el INCUMA. ¿Cuál fue la inversión, el alcance de la obra? Y recuérdale un poco a Maracaibo las condiciones, cómo estaba el corredor vial. Sí, bueno, se hizo una gran inversión de 33 millones de bolívares en el moderno corredor, que lleva por nombre de un ilustre prelado zuliano, oriundo de las avenidas de los aticos, casualmente, como lo es Monseñor Roberto Líquer. Es una obra importante, una obra de conexión entre el norte y el sur de la ciudad de Maracaibo. Por supuesto, constituye el par vial, por excelencia, conjuntamente con la autopista número uno, de interconexión a nivel de lo que es el sur con el norte de la ciudad de Maracaibo, de la región capital. Y una cosa muy importante, allí hicimos un trabajo mancomunado entre la gobernación del estado de Zulia y la alcaldía de Maracaibo. Desarrollamos 5 kilómetros de vialidad en profundidad, sustituimos colectores, construimos nuevos colectores, y se hizo una intervención importante a nivel de todo lo que es la red de gas, toda la parte de acueductos, así como en conjunción con organismos como CanTV, hicimos toda la intervención de todo lo que es la parte de telefonía. Pero llevamos la cosa mucho más allá, porque no solamente era eso, resolver el problema de las aguas negras y el problema de los drenajes, y los colectores, que era realmente el clamor, o si se quiere, el corazón del problema que había en la avenida Los Aticos. Sino que fuimos más allá y atendimos todas las comunidades que están adyacentes a esta importante vía. Eso te iba a preguntar, y muéstranos un poco con imágenes, sé de un barrio, Danilo Anderson, que estaba totalmente en el abandono, sin cloacas, sin agua servida, sin red de gas, sin pavimento, sin asfalto, sin aceras ni brocales, sé de varios sectores que se consolidaron a través del INVES. Sí, claro. Como parte de esta importante intervención que se hizo en la avenida Los Aticos, aprovechamos y pudimos rescatar realmente sectores importantes, como por ejemplo Danilo Anderson, que lo vamos a ver en estas imágenes, el antes y el después. Miren acá cómo era Danilo Anderson, una invasión que hace nueve años propició el gobierno nacional y el exalcalde Di Martino, y después dejaron abandonada a la gente. Y ahí tenemos como esa barriada totalmente olvidada, sin ningún tipo de servicio, hoy en día es una moderna urbanización con todos los servicios, pavimentada en concreto, completamente, y que por supuesto viene a mejorar la calidad de vida de 139 familias que habitan en esa zona. Excelente obra, Euró, excelente obra de incalculable valor. Yameli, háblanos un poco de esa ruta de urbanidad, del transporte metropolitano de la ciudad como presidenta del INCUMAS. Háblanos sobre el trabajo que hizo la alcaldía en comunión o en mancomunidad con la gobernación. Y cuál fue la inversión que se ejecutó a través de... La alcaldía de Maracaibo, trabajando conjuntamente con la gobernación del Estado Zulia, en la avenida Los Aticos, implementamos lo que significa una ruta más de lo que son las líneas de urbanidad metropolitana de transporte público de Maracaibo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una red metropolitana, como lo podemos ver en este plano, con colores identificados, todas las rutas de transporte de Maracaibo. Cada ruta corresponde a un color y podemos identificar cuáles son las paradas que existen a lo largo de su recorrido. En la avenida Los Aticos hicimos un trabajo similar al que habíamos hecho meses atrás en la avenida Bellavista, donde en el caso de la avenida Bellavista es de color naranja, aquí lo podemos ver. La avenida Los Aticos es de color, color vino. Así sucesivamente, próximamente vamos a iniciar Delicias, que es de color verde. ¿En qué consiste eso? Consiste en adecuar paradas de transporte público, en el caso de Los Aticos son 24 paradas, hicimos una inversión cercana a las 2.200.000, donde colocamos toda una marquesina, que es un espacio adecuado para que el usuario pueda recibir y esperar el transporte público de manera adecuada. Un espacio techado, un área limpia, donde tenemos una papelera identificada para que pudieran colocar la basura que se genera en el sector, donde tenemos un plano de ubicación de todas las paradas que hay a lo largo del recorrido de la avenida y cómo se interconectan con otras líneas de transporte de la ciudad. Ya, Meli, me dicen que vamos a mensajes institucionales y continuamos contigo para que nos expliquen todo ese plan maestro y esa recuperación vial de esta monumental avenida como es el corredor vial, Monseñor Roberto Líquer. Bueno, la alcaldesa tenemos mucho que agradecerle porque se ha abocado de lleno a solucionarnos el problema del asfaltado que estaba bien mal. Esta obra se lo agradecemos en el alma porque estaba muy mal y muy mal estado. Ningún gobernante se abocó a la dilatación de Belín. La idea es que Maracaibo sienta que tiene que ser una ciudad consolidada, una ciudad bella, pero una ciudad donde los que vivimos aquí nos sentimos orgullosos de vivir en ella. La alcaldía de Maracaibo desplegó el Plan Integral de Seguridad Ciudadana Vacaciones 2012. Más de 1.200 policías, bomberos y funcionarios de Protección Civil Municipal garantizarán la seguridad durante el azueto escolar. Cuatro puntos de control fueron habilitados para atender las zonas de mayor concentración de temporadistas. En la terminal de pasajeros fue redoblada la presencia de funcionarios para facilitar la movilización de los usuarios y otorgar los permisos de viaje para los niños, niñas y adolescentes. La Policía Municipal de Maracaibo dispuso de unidades radiopatrulleras, el helicóptero y más de 100 motos para las tareas de resguardo permanente. El Plan Integral de Seguridad Ciudadana Vacaciones 2012 también vigilará parques, plazas y sitios recreativos de la capital zuliana. En vacaciones, manos a la obra Maracaibo Mía. La Policía Municipal de Maracaibo Mía.